Hola chicos que tal, bienvenidos a este nuevo video, hoy vamos a hablar de una modelo bastante famosa, ella se llama Emma Coutos, ella nació el 4 de julio de 1998, es una modelo de lencería estadounidense, influencer de las redes sociales, ganó popularidad al compartir fotos de lencería y trajes de baño en su cuenta de instagram con su nombre, ella nació y creció en Estados Unidos, hizo su educación temprana en una escuela privada local, su signo del zodíaco es cáncer, tiene una personalidad agradable y una apariencia increíble, tiene una impresionante figura que es bella y tonificante, mide 5 pies y 4 pulgadas de altura y pesa 48 kilos, tiene cabello rubio y ojos verdes, la modelo comenzó a usar instagram en 2016, es una modelo de lencería conocida, ha trabajado para marcas de trajes de baño y lencería, actualmente es embajadora de una marca, sus bikinis a menudo aparecen en sus anuncios, su base de fans ha crecido rápidamente en los últimos años, su cuenta de instagram tiene más de un millón de seguidores, la apariencia que ella suele tener en cada publicación de sus redes sociales, suele ser un cabello lacio, largo, rubio, con un rostro muy atractivo, es muy bonito de rostro, y tiene una figura delgada, fitness y bastante atractiva, no sabemos el tiempo que continúe como modelo, solo queda desearle lo mejor de los éxitos, si no la conocías espero que mediante este video hayas podido saber un poco más acerca de esta gran modelo, y si quieres seguir viendo más reseñas de otras modelos o actrices puedes suscribirte a este canal, activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos, nos vemos en el siguiente video con más reseñas.